Cambia el paso Te enteraste Para bailar el campesino hay que pegarse un poco más Te enteraste Cambia el paso 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 También pasó Pichina rica, pichina buena Pa' que se pasó También pasó Pa' que lo baile, pa' que lo goce Que pasó rico También pasó Si tú no gozas, si no te pegas Pichina rica También pasó Ay, ese paso que tú tienes, chica linda No está en nada Cambia el paso Cambia ese paso, caridad Cambia ese paso, cambia ese paso Cambia el paso Para que baile, pa' que lo goce Pa' que vacile Cambia el paso Si tú no cambias el paso No te llevo a guarachar, mamá Cambia el paso Que mami rica Cambia ese paso Pa' que vacile Cambia el paso Camas y caballero Ahora con ustedes el hombre Que tiene el paso Que dice José Matriz Colombiano, puro de Colombia Manténme el paso, José Manténme el paso Ritmo de paso Cambia el paso mamita Y aquí viene la salsa Cambia el paso 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 Este paso es de Colombia Para todos los colombianos Cambia el paso mamita Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso Cambia el paso